Hoy estamos aquí en Campus Sur, donde yo he estado estudiando durante seis años Ingeniería de Telecomunicación y lo que vamos a hacer en este vídeo es preguntarle a estudiantes que han terminado o que están estudiando la carrera de Ingeniería de Telecomunicación o incluso Informática, cuál es su opinión sobre la carrera, cuáles son los consejos que os darían, incluso sus experiencias para que sepáis un poquito las opiniones de personas que estén aquí estudiando y no solo la mía, que al final soy un pesado siempre dando mi opinión y creo que puede ser entretenido que sepamos un poco la opinión de gente que está aquí estudiando, así que vamos a ello. ¿Qué te está pareciendo la carrera? ¿Te parece complicada como la gente dice o realmente después de cuatro años aquí en la universidad crees que es más sencillo de lo que dicen? A ver, el cambio de venir de bachillerato a la Uni, en la Ingeniería y además en la Politécnica de Madrid, el cambio es enorme. ¿Te has arrepentido de haber estudiado esta carrera? La verdad es que he ido un poco sobrado con las asignaturas y pues no me ha ido muy bien. A día de hoy puedo decir que ha merecido mucho la pena y que estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido aquí. Primer año como tal, pues fue muy difícil. Fue muy difícil porque aprobé cuatro asignaturas solamente, el segundo año me planteaba medio dejarlo, pero luego me puse las pilas. Y al final no lo dejas. Y una vez que te pones las pilas de tengo que estudiar, me hago mis rutinas todos los días de estudio, si tengo un salmón en los fines de semana no salgo y llevo dos años seguidos aprobando hasta ahora todo. O sea, ¿sin suspender ninguna? Sin suspender ninguna. Pues mira, para que veas que con constancia y con esfuerzo se puede conseguir aprobar un curso entero. Sí, sí, sí. Yo nunca he tenido ningún año en el que apruebe todas. Siempre ha habido años en que quizá me quedaba una o me quedaban dos, pero de aprobar todas, ninguna. Pues yo enhorabuena. ¿Crees que hay un problema gordo en cómo nos están formando aquí? Creo que el problema es que el sistema está mal hecho. Pero sin embargo, tal y como está hecho el sistema ahora mismo, ha conseguido que todos los que salgamos, y esto es verdad, tengamos trabajo. No solo eso. Es que podemos decir que prácticamente somos de élite. Porque hemos superado unas dificultades tan grandes que hemos demostrado que ante cualquier problema que se nos pueda plantear en la vida, lo vamos a conseguir resolver. El primer semestre directamente las clases eran online y además de que yo no me concentro mucho desde mi casa, porque estoy en la zona donde solo dormir y no me concentro, pues eso, sumado a que ya iba un poco sobrado, pues como que no iba a las clases. Pero claro, en este semestre ya que las clases son presenciales, pues me, bueno, ha sido un poco idea mía de querer ir a las clases a... Como para forzar, he tenido yo la iniciativa y claro, estas, estas, las asignaturas de segundo semestre me están viendo mucho mejor. ¿Cuál ha sido tu peor año y tu mejor año? Me va a parecer raro, pero me ha parecido más complicada al principio que al final, cuando realmente las asignaturas que me han parecido más fuertes, por decirlo así, han estado en segundo y en tercero. Hasta que no estudias bien lo que digo, no te vas a sacar la carrera nunca, nunca. Y también, por ejemplo, en las asignaturas más difíciles, porque conozco a gente de otros cursos y me dicen, mira, esta es muy difícil, métete uno a la academia. Y la verdad es que cuando te metes a la academia en una asignatura difícil, es muy fácil. ¿Por qué? Porque en la universidad, digamos que te enseñan todo y en la academia te enseñan lo que te va a entrar en el examen. Claro, vas más como a que apruebes. Te iba a responder justo, que es una cosa que digo en el vídeo que cuento mi experiencia en mi tercer y cuarto año, que como eran dos años así muy iguales, lo engloso en un vídeo. Y es justo eso, que a partir de tercer año más o menos, en mi caso, en el suyo igual, más tarde, más pronto, aprendes a estudiar. Aprendes ya a cogerle truco a la universidad. Entonces ya por muy difíciles que sea las asignaturas, ya sabes cómo empezar de hacer. El primer año no tienes ni idea de qué es programación. No sabes qué es el aula 30. No sabes lo que es la biblioteca. Literalmente aprendes a estudiar y eso solamente se coge con el tiempo y con experiencia. Algunos más pronto, unos más tarde. Hay gente que despierta más pronto o más tarde, pero es básicamente eso. ¿Y bueno, pues algún consejo que le puedas dar a alguna persona que realmente quiere entrar a esta carrera al año que viene? Que no tenga miedo, que las carreras, pues si tienes la iniciativa y te esfuerzas día a día, porque en la universidad ya no puedes dejar las cosas para el final, pues te va a salir bien y las vas a acabar sacando. En cuanto a las amistades aquí en la uni, lo que voy a decir de la UCM y de los amigos que tengo aquí, en verdad que me enorgullece tenerlos, porque si pido algo, me falta esto, me falta el otro, echame una mano aquí, allí, siempre están ahí. O sea que hay buen compañerismo y tal. Hay buen compañerismo. Como a lo mejor en otros sitios en los que a lo mejor la gente es un poco más pasota, yo que sé, por ejemplo. Correcto. Mira, estoy en una carrera en la que la gente puede ser un poco más distante y aquí se tiene muy buen rayo, yo lo noté en mis años de carrera y esto parece que nunca se pierde. Sí, yo lo digo sinceramente, va 5 o 6 así amigo, amigo de verdad, durante todo el trayecto de la uni, cualquier cosa siempre están ahí, siempre tal, te ayudo en esto, te ayudo en lo otro. Hostia, ¿tienes esto? ¿Me lo pasas? Vale, sí. Y tiene la práctica de no sé qué el año pasado. Y te ayudan, te ayudan un montón. Pues mira, para que no estáis solos si estáis aquí y la gente es solos. Si sufrís, sufrís todo junto, que eso es lo bueno. Respecto a ese tema, a ver, en la universidad tiene marcados, en este caso la universidad politécnica, me parece que son 4 o 5 modelos de exámenes y solamente pueden seguir esa estructura. Uno es pregunta abierta, otro es pregunta de resolver problemas, otro es pregunta tipo test y otro, un par más. Exámenes prácticos, laboratóricos o así. Están por ahí públicos, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo pienso que el examen tipo test a nosotros no nos favorece en nada. Es que no nos va a sacar de ningún apuro. Por ejemplo, había una asignatura que mezclaba en los exámenes teóricos, que es procesado digital. Parte de práctica, parte teórica y parte tipo test. El tipo test era la parte prácticamente que más valía o valía el 40%, se acercaba mucho. Y eran preguntas de que es que había que resolver todas las soluciones, pensarlas en por qué se han puesto las 4 opciones, por ejemplo. Que encima no son 3, ni son 2, que son 4 o incluso 5 a veces. Y el asunto era que es que tenías que más justificar por qué no era ni la A, ni la B, ni la C. Y si era la D, ¿qué decir directamente? Leo el enunciado, sé que es la D, por decirlo así. Ir a academias lo que hacen es hacer ejercicios, 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 y al final no lo acaban entendiendo como tal. Claro, dejar a preparar para el examen y quizás no entender las cosas como son, ¿no? Que a lo mejor te pueda... Sí, Pino, que hay dos tipos de personas que se sacan a nuestra carrera, ¿vale? Bueno, cualquier ingeniería difícil, digamos. La gente que siempre saca sobresalientes, se las saca en 4 años. La gente que es del colegio ya era buena. Viene aquí y sigue siendo buena. Correcto. Que tú lo ves en bachillerato y dices, este tío va a entrar a la carrera y se las va a sacar en 4 años. Y luego estamos los que vamos a estudiar, bajamos abajo del todo a punto de dejarlo y luego es cuando nos remontas y ves que las sacas. Y yo soy de los de segundo que he bajado al fondo. Yo también. Hasta para volver a subir arriba. Que tuve que estar en un año, un cuatrimestre, ya lo conté en un vídeo que me fue fatal. Mi segundo año fue una mierda y me tuve que poner las pilas el siguiente año para poder remontarme. Mi tercer año ya fue brutal. Pero bueno, dije, venga, me pongo de verdad, de verdad, en el segundo a cuatri y de 6 que tenía a prueba de 4. En el segundo dije, guay, esto se puede. Joder, es que a probar 4 de 6 para mí era un cuatri ideal. Era un cuatri bueno. ¿Recomiendas a la gente que se meta a esta carrera? Yo diría que sí. Básicamente porque Teleco tiene bastantes salidas. En cuanto a después de sacarte la carrera, los que quieran hacer máster, hacen máster, los que no, pero tiene muchas salidas. Si no recuerdo mal, hay un 3% de parados en Teleco. Vais a tener momentos de decir, dejo la carrera, es así, todo lo vais a pasar mal. Os aviso. Y muchas veces. Y muchas veces y de llorar, enristecerse, pero no lo dejéis porque merece mucho la pena. Así que bueno, tío, muchas gracias por estar aquí y haber hecho esta entrevista tan amena. Y nada, chicos, intentaré traer a más gente para que también encuentre su experiencia y que disfrutéis un poco escuchando a la gente para que veáis que no todo es muerte y destrucción, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y ya para acabar el vídeo me gustaría dar las gracias a todas las personas que os pude entrevistar en el campus y sobre todo pedir perdón a ciertas personas que os entrevisté, pero no tenía el micrófono de la cámara bien conectado y sois las personas que estáis viendo por aquí por encima, que no os pude, no pude recoger el audio y por lo tanto no habéis podido ver vuestros vídeos, pero bueno, sí que se grabó, entonces de alguna manera sí que os grabé, pero no está la entrevista hecha y no le he podido poner y hubiese sido genial porque hubiese entrevistado a más personas y este vídeo hubiera sido un poco más dinámico, pero bueno, aún así creo que ha quedado un vídeo bastante chulo y mil perdones porque, bueno, os dejo los vídeos para que veáis que no me he olvidado de vosotros, pero tuve un problema porque fui imbécil con la cámara y ha pasado por lo que ha pasado. Y lo que quería decir un poquito ahora aquí al final, que lo he dicho al principio del vídeo, si vosotros queréis aparecer en el próximo vídeo, si es que queréis una segunda parte, que para eso comentadlo, me tenéis que seguir en mi Instagram para que sepáis cuándo voy a ir al campus, que lo pondré por ahí con cierta antelación y si alguno quiere intervenir o quiere salir en los vídeos, que la entrevista igual que he hecho con las personas de este vídeo, comentádmelo por ahí para que concretemos una hora, una fecha, bueno, cuando vaya y lo publique en Instagram claramente para que lo sepáis y podáis aparecer en el próximo vídeo. Si también os apetece que haga esto en otras universidades, con otras carreras, con otras personas, que me ha parecido muy divertido a mí, también comentádmelo en este vídeo para que vaya tomando nuevas ideas y pueda ponerlas en práctica. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adi!